Hacer las cosas que yo te hacía, pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Me resucitaron falsas, odita tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban. Me quisiera enojarte para que te quedaras, mi amor fue darte todo cuando no vayas nada. Me vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras que vas a buscarme. Y me vas a llorar porque tú a mi cama supiste valorarme. Y te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar por tu amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacer las cosas que yo a ti te hacía, pero fue un error entregar mi corazón. A quien no lo merecía. Me vas a extrañar por tu amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacer las cosas que yo a ti te hacía, pero fue un error entregar mi corazón. A quien no lo merecía. A quien no lo merecía.